¿Traes tu florecita papá? Sí. Ay, ¿te gustan mucho las florecitas? Sí. Qué chulada de plantas. Aquí en Manuel, Estación Manuel, miren nomás. Miren nomás estos colores. Me fascinan. Hasta la matita de plátano, miren. Aquí la matita de plátano. Las mandarinas y las bugambillas. Muy bonito. Lo que pasa que hay mucha lluvia. Los santurios de todos los colores y sabores. Miren nada más. Aquí en Estación Manuel. Miren nada más la flor del desierto. Miren qué chulada. Chulada. Aquí está la lavanda. El romero. Miren nomás. La ruda. Acá miren nada más. Lo que no veo son rosales, ¿verdad? Aquí están las gardenias. Hay tantas y tantas. Miren nada más. Todo, todo, toda clase, digo yo. Toda variedad de cactus. Qué hermosos. Son las plantas del desierto. Súper bonitas. Hermosos, miren. Qué preciosidad.